Oye papi, ven aquí, pero todo esto es tuyo, si eso, eso es lo que yo quiero, ay pero ven aquí, nomas quiero bailar la salsa Tienes, dame lo que tienes, porque a tu espalda lo que tienes ya, yo quiero bailar Tienes, dame lo que tienes, porque a tu espalda lo que tienes ya, yo quiero bailar Vamos a cortar la noche, porque ya tu sabes, yo quiero fiesta Tienes, dame lo que tienes, porque a tu espalda lo que tienes ya, yo quiero bailar Tienes, dame lo que tienes, porque a tu espalda lo que tienes, porque a tu espalda lo que tienes ya, yo quiero bailar ¡Salta! ¡Epa! ¡Salta! La 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 Porque aquí vamos a hacer un party de la palmentuela Y ya tú sabes, las cosas van a ser sabrositos El Ribo tiene la salsa 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 Tiene, dame lo que tienes No seas tu salsa, lo que tienes ya Tiene, dame lo que tienes Porque ya tú sabes, lo quiero bailar ¡Mi gente! Oye papi, otra vez ven aquí Yo sé que todo esto es tuyo, pero ¿sabes qué? Ahora es mío Ahora ven aquí conmigo y baila Baila la salsa así, así me gusta Tiene, dame lo que tienes No seas tu salsa, lo que tienes ya Yo quiero bailar Tiene, dame lo que tienes Porque ya tú sabes Yo quiero bailar El Ribo tiene la salsa ¡Epa!